¿Qué es la doctora Schwartz? ¿Qué es la doctora Schwartz? La honramos esta tarde por su inspiración, sabiduría y bondad y lo hacemos con mucho amor. Mi querida y admirada Lía, a quien tuve la fortuna de conocer en Madrid, en el Café Gijón, en el verano del año 1986. Lo que deseo destacar es un aspecto que ya se ha dicho y es su generosidad. Su generosidad hace hacia los jóvenes investigadores, a quienes apoya, aconseja y guía con su magisterio, con sabios consejos. Somos muchos los que estamos en deuda con ella. Yo lo estoy doblemente, pues también me ha regalado con su amistad durante más de 30 años. Lía, muchas gracias. Ha sido un placer y es un placer tenerte conmigo a mi lado y poder contar contigo en todo momento, como ha ocurrido en todo este tiempo. Gracias. Estoy convencido que el graduate center debe sentirse muy orgulloso de tener entre sus profesores a Lía Suar, que durante 40 años ha hecho bandera de lo hispánico, del hispanismo, de la lengua y la literatura española, a lo largo y ancho del mundo. Ella representa lo que los grandes maestros de la academia del mundo antiguo legaron a la humanidad misma. Erudición, honradez, generosidad y para todos los que hemos tenido la suerte de estar cerca, amistad. Como la máxima de los maestros latidos, podemos decir Magis Magis Quindies. Gracias, Lía Suar. A number of friends and colleagues, here in New York, have been invariably important to the life of this project. Gracias, profesora, por haber sabido inspirar no solo a generaciones de discípulos, sino incluso a quienes como yo han seguido tu trayectoria lleno de admiración desde una distancia respetuosa. Solo quería decir que vuelvo a estar muy contenta por tener todo este público, que no sé si no fue en el cono, pero de todas maneras me ha cambiado un poco la vida y sobre todo en el caso de mi querido amigo, el último que habló. Estuvo por estar acá citado, o sea, en última instancia. Muchas gracias y espero poder vivir unos años más estudiando las cosas que me gustan. Gracias. 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 Gracias.